Rusia perdió el miércoles el contacto con el primer satélite angoleño de telecomunicaciones que había sido lanzado un día antes. La comunicación se perdió temporalmente, según una fuente espacial rusa que confiaba en poder restablecer el contacto. El Angosat-1, cuyo costo se estima en 280 millones de dólares, salió del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán y era transportado por un cohete ucraniano, algo infrecuente por el conflicto generado desde la anexión rusa de Crimea en 2014. Angola y Rusia acordaron en 2009 el lanzamiento del satélite para una misión de 15 años con el objetivo de mejorar las telecomunicaciones por satélite, el acceso a Internet y los servicios de radiotelevisión en África. Alrededor de 50 ingenieros angoleños fueron formados, sobre todo en Brasil, China y Japón, mientras que Rusia debe supervisar el funcionamiento del satélite. La falla en la comunicación hace temer un nuevo fracaso, como el ocurrido el mes pasado con la pérdida de un satélite meteorológico lanzado desde el nuevo cosmódromo de Vostogni, una base que pretende simbolizar el renacimiento de la industria espacial de ese país. Gracias por ver el video.